Y hay una infracción, atención con este tema, porque estaba volando sin permiso, por un lado, y sin un plan de vuelo que indicara que tenía que llegar hasta ese lugar. Hay un sumario que se ha activado por parte de las autoridades a partir de ahora. El piloto y los dueños de la aeronave van a tener que dar explicaciones, presentar un descargo por escrito y a partir de esta situación la autoridad pondrá una multa o una habilitación. Gracias por ver el video.